El aumento de los casos reportados por coronavirus sigue a la alza y alcanza ya 713.171 afectados, de acuerdo con el aproximado que ofrece la Universidad de Johns Hopkins en 74 países. La enfermedad provocada por el COVID-19 ha dejado 33.551 fallecidos en todo el mundo y los pacientes más vulnerables siguen estando en la población de la tercera edad, con factores de riesgo como cardiopatías, diabetes o asma. Estados Unidos, que recientemente debutó como la nación más afectada y nuevo epicentro de contagios, sumó 135.000 casos reportados de coronavirus, mientras las muertes siguen aumentando en Nueva York, que ya registra 2.402 bajas. Italia es el segundo país más golpeado por la pandemia en cuanto a infectados con 97.689 y con el mayor número de muertes con 10.779. China se ubica en la posición número 3 de las naciones más afectadas, El gigante asiático, que alguna vez fue el epicentro de la enfermedad originada en la provincia de Hubei, reportó hasta este domingo 82.122 casos y 3.304 fallecimientos desde el origen del nuevo tipo de neumonía. De acuerdo con el registro de los universitarios, España está a poco más de 5.000 casos de configurarse con el tercer lugar de los países afectados por el coronavirus. Los especialistas indican que la cifra de afectados hacienda a 78.779 casos registrados y 6.606 muertes. La cifra de afectados no algunas veces sufrí una columna en la cuota. La cifra de afectados no Toni TV La cifra de afectados noviehouses La cifra de afectados no PRIZE La cifra de afectados no muest케 los diferencias del mismobro